Parece ser que hay gente que se enteró hoy por un escándalo en redes sociales que Yulimar Rojas es chavista. Acaban de llegar ustedes, se perdieron la novela completa. Pero el asunto no es, si la tipa es chavista o no es chavista, el asunto es para qué están utilizando a Yulimar Rojas en este momento. Evidentemente hay una operación de psicología inversa para empujar a la gente dentro y fuera de Venezuela, a todo aquel que sea venezolano, por el despeñadero de la idea de lo patriótico en este momento. Y como se avanza hacia el año 25 de la revolución, el sistema chavista está caminando en efecto hacia la consecución de sus objetivos y lo que el objetivo en este momento es permanecer en el poder, como lo ha sido siempre. Y en este momento están armando todo lo que tienen que armar para que ese camino que transitan en función de la continuidad en el poder se logre armar a través de figuras que unifiquen y no que dividan. Y por eso está la misión Yulimar Rojas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué intentan hacer? ¿Para dónde van con esto? De eso vamos a hablar en este programa de Fuera de Orden hoy, martes 28 de noviembre del año 2023. Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, Plomería Informativa, Medicina Forense, sí, pero sobre todo Criminología y Criminalística Política. Porque aquí, amigos míos, lo que hay es criminales. Mira, aunque salten con garrocha, son lo que son. Gracias por estar de vuelta a su canal de YouTube favorito. De contenido de actualidad política de Venezuela y del mundo y en tu idioma. Gracias a todos los que se han sumado a nuestra plataforma, a nuestra cuenta, en la plataforma Patreon, a esa gran comunidad de apoyo que nos permite el sustento económico de este programa, de todos los contenidos de este canal a través de su aporte mensual. Eso para nosotros no tiene precio y los apreciamos muchísimo por ayudarnos a seguir haciendo contenidos para todos. Todo es pago. Por supuesto que hay gente que puede sumarse también a la comunidad que tenemos, a la comunidad pública que tenemos en Facebook. Allí en Facebook estamos como Daniel Arafarias y pueden sumarse dándole me gusta a nuestra página y por supuesto interactuando también con los contenidos que tenemos allí publicados todos los días y a través de la mensajería directa. Por supuesto que sí. Gracias por suscribirte al canal. Gracias por activar las notificaciones y gracias por darle me gusta a cada video, que eso nos ayuda más de lo que tú crees. Daniel Arafarias te saluda como todas las noches. Plomerio Informativo, enemigo de todos. Estamos recordándote, seas deportista, seas cantante, seas agricultor, seas lo que sea. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir nunca más. Y seguimos. Mira. Te voy a decir una cosa muy sencilla. Yo creo que hay que empezar por el principio. En Venezuela, por supuesto que yo siempre lo que estoy es dando mi opinión. Pero en función de lo visto y de lo conocido en Venezuela, todos los deportistas de alta competencia son gobierneros. Por varias razones. La primera y la más importante es que aunque haya patrocinio privado, ningún privado tiene más dinero que el Estado para financiar un deportista. Número dos, que el financiamiento privado a un deportista siempre va a ir determinado a el beneficio que en cuanto a imagen ese deportista le dé a la empresa privada. Si el deportista simple y sencillamente va a participar y nunca gana o sus números no son buenos, evidentemente no le va a interesar a ese privado invertir allí. En el pasado vimos cómo Polar, por ejemplo, la empresa Polar patrocinó a muchos deportistas, pero la gran mayoría es deportistas profesionales. Vimos cómo eran imagen de Polar y de Pepsi y de otras empresas conocidos peloteros. Pero cuando había un deportista de alta competencia que lograba lauros en competiciones internacionales, uno los veía, por ejemplo, siendo patrocinados. Recuerdo al Banco Internacional, que creo que cambió de nombre, que patrocinó a la gente de la selección venezolana de natación cuando en el año 80, en las Olimpiadas del 84 lograron con el, entre otros, el fallecido Rafael Vidal y otros nadadores. Recuerdo, había uno que luego, creo que siguió en la federación, etcétera. Discúlpenme, pero se me olvidó su nombre, que fue muy, 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 muy apoyado por el Banco Internacional. Recuerdo que fue imagen del banco. Pero en todo caso, aunque tenga patrocinio privado, siempre el patrocinio del Estado va a ser más importante. Y además de eso, quien los abandera para que vayan y compitan no es. La empresa privada, el Estado. Por lo tanto, de alguna manera, allí está la situación. Si el Estado no invierte para que haya un buen nivel deportivo, evidentemente, los deportistas que vayan irán porque el Estado los apoya, porque ningún privado va a estarle dando río a una persona para que vaya a compitar y pierda. Recuerdo muchísimo cuentos de deportistas no profesionales, de deportistas de alta competencia, deportistas amateurs, con los cuales estudié. Yo estoy por cumplir 21 años de graduado. De la Escuela de Estudios Internacionales. Y allá en la Escuela de Estudios Internacionales, recuerdo haber interactuado con una gran cantidad de deportistas que habían inclusive entrado a la universidad gracias a sus logros académicos. Mi querida Ayana Vázquez, la negra de Ayana Vázquez, campeona juvenil de natación. Creo que todavía por allá andan unas marcas de ella en juegos suramericanos y panamericanos, creo. Todavía creo que batieron por ahí uno en estos días. Me enteré por ella misma hace unos años. Jennifer Guimarães también, ahora la entrenadora, con la cual también estudié. Hace mucho que no sé de ella. Ojalá se encuentre bien. Bueno, del equipo juvenil, de la selección juvenil de básquet femenina, de esa selección, y que eran muchos además de la selección campeona, de la selección femenina de básquet de la UCB, que fueron campeonas en los jubines del año 2002 o 2001. Allí estaba mi querida Natalí Castillo, Ismenia Natalí Castillo para los amigos. Estaba, le mando un saludo, yo sé que le va a llegar este saludo. Estaba Mayra Méndez también. Hola, se encuentre bien y le envío mi saludo. Estaba Mayuri Rivero, una extraordinaria basquetbolista también. Es decir, uno se sabe las historias que ellos mismos contaban sobre lo que significaba ser deportista en Venezuela. Y uno conoce por su criterio todo lo que tenía que ocurrir para que un deportista fuese una competición internacional y todo lo que eso significaba. Hubo una etapa en Venezuela en la que inclusive se diversifica porque se crean los juegos juveniles o se convierten en los juegos juveniles nacionales en una oportunidad para que los gobiernos regionales midieran su eficiencia apoyando al deporte. Y fueron los años de las grandes batallas entre las selecciones del Estado Carabobo, la selección del Estado Miranda y la selección del Estado Zulia, que eran los grandes competidores porque invertían muchísimo. Bueno, una de las grandes banderas del gobernador Sara Romer era precisamente el apoyo que se le daban a los deportistas y el objetivo que buscaban de estar encabezando el medallero en los juegos juveniles nacionales. Esa cosa ocurrió. Entonces, ¿todo esto por qué lo digo, amigos? Porque quien crea a estas alturas que un deportista de alta competencia en Venezuela se va a poner a hablar mal del gobierno para complacer a la gradería, está equivocado. Está fuera. Ah, que usted le puede emocionar mucho cuando se gana una medalla. Bueno, está en su derecho. Si a usted le gusta el deporte, perfecto. Pero yo estoy seguro que la gran mayoría de la gente no sabe de qué especialidad es la que es la que practica esta muchacha ni qué significa ni su preparación ni nada y tampoco nos interesa porque si no es el deporte que vemos ¿para qué es? Yo soy los leones del Caracas y del lado de Atlanta, pana. Hasta ahí. Hasta ahí llego yo. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que la señora es chavista. La señora es chavista. Eso a usted le puede gustar, le puede no gustar, le puede caer bien, le puede caer mal. Pero la señora es genuinamente chavista. Esa tiene los ojos de Chávez tatuado en alguna parte, no quiero averiguar dónde. Pero la señora es chavista. No, qué bueno, que cómo es posible que... Bueno, amigo, ya yo lo he dicho, se lo dije una vez a Psicovivir, Alberto Barrada, que bueno, por supuesto, él es un profesional del área de la psicología, no va a caer en esta excentricidad. Pero yo lo he dicho, que el Chavismo es una especie de enfermedad mental, una enfermedad del espíritu. Pero además de eso, creo que es un antecedente penal. Eso debería estar en la tercera... No, este fue chavista. Bueno, no para discriminarlo, sino para que te hagan tanto. Para que te hagan tanto. No sé si Psicovivir, Alberto Barrada, saludo. Va a teorizar algo, Beto, sobre lo que significa psicológicamente el ser chavista. Pero en todo caso, el problema no es que la señora sea chavista, el problema no es que la señora haga lo que hace. El problema es lo que están haciendo con Yulimar en este momento. Estamos hablando de que se está colocando en medio de la estrategia de psicología inversa, se está colocando en el centro de la diatriba a Yulimar Rojas. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían que poniendo a Yulimar en el centro de la discordia, en el centro del tema, aquí no se va a discutir si vamos o no vamos al referéndum. Aquí lo que se va a discutir es que, oye, que hasta una atleta, nuestra más excelsa atleta con medallas y todo aquello y el récord y todo aquello está llamando a votar. El que vote contra él porque no quiere a su patria, porque no quiere a su país. Pero ¿dónde comenzó todo? ¿Dónde comenzó el escándalo? El escándalo comenzó con esto que vamos a ver a continuación. Pero esto fue lo que salió en las redes y fue lo que encendió las redes. Pero esto va mucho más allá, mira. Me acaban de sorprender con una toma nada más y nada menos que Yulimar. Se los dije, se los dije. ¡Sorpresa! Vamos a bailar, Yulimar. Rakatapapapa 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 Yakatatatcuapapapa Maduro sí es parejero, ¿verdad? Ridículo, fraquetero, bolsa. Antes de hablar de Yulimar, estos tipos de verdad ellos no lo querían cuando chiquitos, ellos lo que querían era ser famoso. Fíjate, todo lo que quieren es tener un programa de television y que los aplaudan como si fuesen a Mador Bendayán. Quién es ese crooners, showmans. Sin gracia alguna, de paso, porque de tener gracia no la tienen. Chávez por lo menos intentaba ser gracioso y cantaba y tal, no sé qué, pero estos guaremates, díganme el diodado. Bueno, y estos, son unos bichos unos bichos balurdísimos o palurdísimos para que no se molesten los preciosistas del idioma. Eso fue lo que sale en las redes y es lo que causa el escándalo, pero antes de esto hubo otras cosas que es importante ver porque el asunto es por dónde vienen los tipos. Cuando sacan a Yulimar en esta toma y lo echan ellos mismos por las redes ¿qué intentan hacer? A que todo aquel que es anti-chavista se levante contra Yulimar. Eso es lo que buscan. Que todo aquel que es anti-chavista se levante contra Yulimar ¡ah! Vista chavista y tal que horrible no te da pena antes de salir bailando con Maduro de esa forma tan particular el baile del ratatatatá bueno hubo otras tomas importantes tras las cámaras miren gracias por y voy a y voy a entrar presentación una presentación donde ella dijo que ella llegó ahí por sorpresa y tal no sabía bueno un tras la cámara por supuesto mira yo crecí estoy de tu tamaño estoy de tu tamaño estoy de tu tamaño estoy de tu tamaño ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? mire estás muy a la moda a la moda ¿cómo te fue en Canaima? muy bien demasiado bello ¿verdad? un experimento un experimento un experimento ¿verdad? sí, sí, sí a través de todo lo que viví y sobre todo con trabajos un experimento ¿verdad? ¿tú crees que yo nunca Sily y yo nunca hemos ido a Canaima? ¿nunca? ¿no? ¿nunca hemos ido a Canaima? ¿nunca? yo no he ido a Gran Sabana he ido a los Tepuy pero allá no hay uno hemos ido a los Tepuy a Roraima pero Canaima nunca pues esto es algo increíble creo que yo nunca había ido y se me habían contado muchas cosas muy lindas pero toda esa maravilla y todo toda esa sensación de paz que hay a través de la naturaleza de todo lo que es aquí en nuestro país y allí en Canaima es algo es como otro mundo ¿verdad? sí, es algo en verdad que muy muy bonito y me sentí como halagada me sentí como que wow esto está en mi país y y yo poder vivir esto es como sentirme de verdad bendecida por Dios por estar ahí tú estás bendecida ella dice bendecida por Dios y viene ahí y la agarra como si fuese Dios y le dice estás bendecida pero de qué está hablando ella que fue a Canaima y salen los dos guaremates estos los dos perolitos y escarlata de esto frente a todo si sacamos la cuenta de cuánto dinero no había en ropa y accesorios en esa presentación con eso comen 20 familias venezolanas por un mes para que para que vayamos viendo ¿no? de lo que presumen algunos y de lo que carecen otros ¿de qué estaba hablando Yulimar y qué hacía ella en Canaima? Yulimar estaba en Canaima haciendo este comercial nuestros pasos resuenan con la historia de la tierra estas tierras son testigos del tiempo las más antiguas del planeta cuna de nuestra historia y justo allá donde la corriente del esequivo se desliza como una cinta de luz el alba venezolana despierta envolviendo el mundo en un abrazo cálido hagamos el compromiso juntos de cuidar nuestra tierra con la misma pasión con la que llevamos a venezuela en el alma porque esta tierra nuestra tierra es venezuela toda defiende vota y protege por la nación que amamos y nos sostiene participa este 3 de diciembre porque el esequivo es nuestro eso hacía Yulimar en Canaima estaba grabando ese comercial han visto ese comercial los mismos que han con la misma con el mismo escándalo los que han visto la presentación de Yulimar bailando con Maduro no pero que importa porque lo que verdaderamente a estos tipos le importa es levantar el odio contra Yulimar del antichavismo y al mismo tiempo presentar a Yulimar como la representación de la nación por muchas razones tienen todo lo que necesitan es mujer es negra de las clases populares habla como cualquier venezolano no es una no es una muchacha con pretensiones porque todo eso lo tiene aquel chavista otra cosa eso es otro tema pero es una persona como cualquier otro venezolano lo único es que brinca y tal y todo aquello que pasa con esto bueno la misión Yulimar es una gran manipulación y la manipulación la vamos a ver cuando veamos que estos tipos frente a la levantada de odio que sabía que iban a levantar llevando a Yulimar a bailar con Maduro ya tenían preparada la respuesta ¿cuál es la respuesta? ya la vamos a ver ya se la voy a mostrar pero le tengo que decir que en mi carta cifrada de esta semana hemos hablado publicar el día lunes aunque se publicó tarde porque hubo un problema allí con la publicación pero bueno lo que va quedando de todo esto lo que va quedando de esta de la pelea dentro del barco del crimen por los camarotes quienes quedan en pie y quienes se están moviendo hay que contar muy bien ya hablamos de las cuitas de Diosdado en la carta cifrada del viernes pasado y el otro que queda por ahí quienes no se lo pierdan nuestra carta cifrada del lunes 27 de noviembre hablamos de este tema carta cifrada de los lunes carta cifrada de los viernes contenido exclusivo un análisis exclusivo en caliente de cuanto está ocurriendo en nuestras cámaras del asqueroso sistema chavista exclusivo para suscriptores del plan full suscríbete a mi cuenta en Patreon en el plan full y ten todos los lunes y los viernes este análisis exclusivo Selva Montgomery Selva Montgomery tiene unas cosas por allí Selva Montgomery se va a poner van a escuchar hablar de Selva Montgomery mucho porque se está acabando el año pero no se están acabando los proyectos Selva Montgomery es nuestro rey autor de confianza en los Estados Unidos y está allí para enseñarte que es un tema importante el tener tu casa propia el sueño americano puede construirse con tu casa propia pero fundamentalmente el sueño americano es tener seguridad financiera y tener asegurado el futuro de tus finanzas por eso no se trata solamente de tener todo lo necesario para adquirir una hipoteca sino tener todo planificado para que al adquirir esa hipoteca y al adquirir esa vivienda estés asegurando tu futuro financiero de todo eso se encarga Selva Montgomery comunícate con ella en todo el territorio de los Estados Unidos Selva Montgomery nuestra realtor de confianza en el caso de España tienes que entender que en España hay que estar con todas las de la ley hispanidad abogados y asesores es el bufete número uno en materia de extranjería en todo el territorio español porque hey es importante caigas en cuentos no caigas en chismes el caso de la migración es necesario tenerlo no esperes que te venga una decisión en contra no esperes que te estar metido en problemas ni caigas en chismes ni caigas en cuentos de cualquiera por ahí en redes sociales si usted ahorra para comprarse un pasaje ahorre también para pagar un abogado hispanidad abogados y asesores el mejor bufete de toda España en materia de extranjería en España con todas las de la ley en España con hispanidad abogados y asesores con todas las de la ley cuidado lo sorprendo cuidado lo sorprendo hablemos de Escocia en castellano tiene sorpresas maravillosas para que tu fin de año o tu inicio de año lo puedas vivir ay tú quieres conocer la nieve y quieres ir allá a Escocia yo quiero ir a un sitio que esté nevado y tal bueno habla con la gente hablemos de Escocia en castellano que te conseguirán el lugar pero si quieres conocer mira que salió una nueva temporada unos capítulos de Crown no los he visto pero si tú quieres conocer las bellas instalaciones de Balmoral donde la reina Isabel le encantaba pasar sus vacaciones bueno es un buen momento para comunicarte con la gente hablemos de Escocia en castellano tus viajes a Escocia como los quieras pero en tu idioma si te dijeron que el chavismo era bueno bonito chévere sabroso y bien oloroso hasta que llegó Maduro te mintieron porque el chavismo siempre ha sido un pupu desde que surgió y lo será hasta que desaparezca del mapa eso lo cuenta Carelis Bustos en su libro Venezuela la herencia de un chofer Venezuela la herencia de un chofer el libro de Carelis Bustos está a la venta a nivel mundial en Amazon para tumbar esa gran mentira según la cual el chavismo era bueno hasta que llegó Maduro esa gente es mala maluca malvada desde que nacieron y lo serán hasta que desaparezcan de la faz de la tierra Carelis Bustos lo cuenta así cómpralo a nivel mundial en Amazon mira a veces uno puede pensar que que uno exagera y que uno es paranoico pero vamos a volver al caso de Yulimar los tipos lanzan a Yulimar primero la llevan para Canaima para que grabe un comercial a favor del referendo del exequivo porque hay que diferenciar una cosa es decir que el exequivo es nuestro que lo es y otra cosa es decir que hay que participar en un referendo espurio que no tiene nada que ver con la reclamación porque si el referendo es nuestro no hay que someterlo al referendo porque el exequivo si es nuestro no hay que someterlo al referendo por la simple y sencilla razón de que lo que tú posees no tienes que someterlo al arbitrio de la voluntad de una elección de la voluntad popular lo de tuyo es tuyo por papeles y punto entonces resulta ser que la meten en la diatriba la ponen a grabar ese video y después la llevan después la llevan para que baile con Maduro y se genere toda la cosa que se genera en las redes sobre todo en Twitter sobre todo impulsado por estas cuenticas que hay por ahí que si es tendencia que si tal que si no que qué porque es tendencia que son cuentas laboratorios y todo el mundo lo sabe se genera todo aquello y ya el chavismo el maldito régimen criminal con su maldito aparato de propaganda estaba preparado para salir a separar las aguas si atacas a Yulimar eres antipatriota si estás con el exequivo estás con Yulimar si estás si eres venezolano tienes que estar con Yulimar y si atacas a Yulimar tú no eres venezolano ¿cómo hicieron esto tan rápido? mira yo apoyo a Yulimar yo también soy exequivo yo apoyo a Yulimar yo también yo apoyo a Yulimar y también soy exequivo en el exequivo en el exequivo ¿Usted cree que en menos de 24 horas que se armó esta tramoya, esta gente iba a tener preparado esto? Esto todo estaba montado. Amigos, la psicología inversa que estos tipos han aplicado toda la vida. Cuando quieren que la gente participe en unas elecciones, empiezan a amenazar con que las elecciones no se realicen, para que salga el opositor falsario y diga, ellos no quieren que participemos porque saben que le vamos a ganar, por eso con más fuerza todos participan. Es así. Con eso han jugado durante 25 años, por supuesto, como nosotros estamos jugando dominó contra tres. Estamos jugando dominó contra tres, estamos solos jugando dominó. La ciudadanía está sola, porque no hay una clase política opositora, sino unos falsarios y unos prostibularios. Si vistan, ¿cómo se vistan? Se vistan, ¿cómo se vistan? Bueno, ahí usted tiene más del asunto. Por supuesto, estos bichos, estos bichos, para lo que van a utilizar el maldito referendo ese de los tres cojones, es para hacer lo que siempre han hecho. Crear listas de exclusión. Profundizar la división del venezolano. Porque ellos no han creado la división. Ellos lo que han hecho es utilizarla a su favor. ¿Y con qué se manipula fácilmente a venezolanos? Los venezolanos, una de las taras de nuestra nacionalidad es el patrioterismo. Esa canción, yo siempre la pongo como ejemplo. Una canción de Connie Mendes, que Connie Mendes, algunos la conocen solamente como escritora de libros de metafísica, pero Connie Mendes es una de las más interesantes y prolijas compositoras venezolanas. Una canción, la canción creo que es su canción más famosa, que fue grabada por Vicentico Valdés con la sonora matancera. Una aventura, bellísima canción. Bellísimo bolero. Está en el 50. Pero ella tiene una canción que se llama Cantar venezolano. No recuerdo cómo se llama la canción, ahora se me olvidó. Pero una parte de esa canción dice, ella explica qué significa ser venezolano y por qué Venezuela habla cantando. Se llama esa canción, Venezuela habla cantando. Y ella allí dice que en Venezuela todo el mundo canta y eso tiene una razón y es que arrullamos a los niños con el himno nacional. Ese es el estribillo, arrullamos a los niños con el himno nacional. Búsquenla, Venezuela habla cantando. Sin quererlo o queriéndolo, o de una forma muy elegante, Connie Mendes en esa canción dejó perfectamente claro algo que vale la pena tener siempre presente, que es que nosotros somos patrioteros. Es una de nuestras, es una de nuestras taras nacionales. Nosotros consideramos que hay que salvar la patria. Fíjense que cuando llega, cuando usted está en la fiesta, fíjense usted cómo se usa la palabra patria de la forma tan baradí en nuestra cotidianidad. Cuando usted está en una fiesta, en una reunión de amigos y se está acabando la caña, se está acabando el hielo y llega algún amigo y trae una bolsa de hielo o trae una botella de ron, ¿qué le dice usted? Oye, llegaste y salvaste la patria. Somos patriotas. El padre de la patria. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Cuando Bolívar nació en Venezuela, pegó un grito diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Revisemos nuestros productos culturales. Nosotros tenemos un grave problema de patriotismo. ¿Y qué mejor manera de manipular a la sociedad que sacando el patriotismo para la calle? Bueno, aquí estamos. Y lo están haciendo. Sacando los símbolos. Saca a Yulimar. Saca. Pues sacarán por allá a Limardo. Sacarán al otro. Sácame a este. Sácame a este. Y los pondrán y los sacarán para la calle. Y se tendrán que amoldar. Y nos van a sorprender de aquí en estos días. Sí, también. Y el que no se amolde a esto es un antipatriota. Es una patria. Y no tendrá derecho a nada. Eso es lo que están haciendo. Por eso es que hay unos opositores falsarios que se han lanzado de cabeza por una piscina vacía. Bueno, pero las cosas bárbaras que yo he visto en estos días. Miren, hemos hecho una recopilación de barbaridades de opositores falsarios que son tan falsarios que ni ellos mismos se soportan. Diciendo barbaridades con respecto al tema del referendo por el esequivo. De eso vamos a hablar en el segundo segmento de nuestro programa de hoy, martes 28 de noviembre del año 2023. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Chávez está en el infierno. Chávez.